hola muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa el canal de vicente fuentes y de la web ufópolis panta con los seres extraterrestres existen le pese a quien le pese hay cientos y cientos de casos en la antigüedad y también en la era contemporánea que están exponiendo continuamente un contacto continuo con los seres humanos de diferentes especies con diferentes intenciones y lo cierto es que muchas de esas razas que nos visitan pues tratan de experimentar con nosotros con sus intenciones no sabemos cuáles son desde luego no pero nos tratan pues prácticamente como ratas de laboratorio y además lo hacen con sus herramientas y algunas de esas herramientas son pues los perfectos controles del espacio y del tiempo y es que cuando eligen a una persona por su genética pues son capaces de hacer auténticas virguerías con lo que es nuestra realidad y luego también son capaces de introducirse en nuestro mundo de los sueños llegando incluso a crearnos a introducirnos en nuestro subconsciente algunas imágenes que incluso llegan a crearnos las famosas parálisis del sueño esto es tremendo porque hay muchísimas personas que me escriben y me dicen que han tenido los famosos viajes en el tiempo y que también tienen un espantoso pavor al respecto de visiones de seres extraterrestres e incluso de visitantes de dormitorio es decir que serían ellos los responsables de lo que les ha ocurrido en nuestra existencia de lo que les pasó quizá años atrás entonces bueno pues a este respecto pues voy a contaros lo que me ha escrito un telespectador que bueno es una telespectadora que bueno pues no voy a decir su nombre por intimidad pero que es realmente impresionante dice así me dice buenas tardes vicente soy no lo digo y soy de argentina buenos aires de buenos aires argentina bien dicho en otra oportunidad te he escrito sobre mis sueños con mi padre y te vamos a comunicar a través de nuestros seres queridos ella ya expuso el hecho de que sus parientes pues eran capaces de comunicarse con ellas a través con ella a través de los sueños como que nuestros parientes ya fallecidos son capaces de comunicarse con nosotros cuando dormimos para que sepamos que ellos no han muerto y que de hecho nos esperan para cuando nosotros pues lleguemos al lecho de muerte y entonces ella me ha seguido escribiendo una cosa bastante interesante y me dice y en esta oportunidad te voy a contar un relato que me ha pasado y que de alguna manera pues me ha marcado completamente la vida y es que vicente resulta que una mañana como todas las mañanas con todos los jueves pues me fui con mi padre ya fallecido a la capital federal a realizar una compra para su negocio realmente pues era un día espantoso se caía el cielo a pedazos de tanta lluvia brutal y bueno tal fue así que al término de las compras pues bueno emprendimos la vuelta a nuestro hogar sin más dilación no nos quedamos mucho más tiempo allí porque es que hacía un tiempo espantoso y entonces al tomar la autopista en el tramo del medio pues nos encontramos que había una inundación impresionante estaba todo muy inundado y de tal manera que decidimos salir de la autopista y tomar otro camino bueno pues salimos efectivamente de la inundación cogimos la avenida general paz bien que está corriendo de forma perpendicular y mira vicente nosotros ya íbamos a medio tramo de la avenida general paz y en un abrir y cerrar de ojos ya no estábamos allí nos dimos cuenta además mi padre y yo de a la vez en ningún momento nos dimos cuenta de eso porque algo hizo que volviésemos al principio de aquella autopista que volviésemos al camino de la autopista de donde habíamos salido en un principio reaccionamos cuando es que nos dimos cuenta claro claramente había un edificio muy grande que correspondía al mercado central de buenos aires que está en la colectora de la autopista richieri no podía ser posible pero era posible pero estábamos allí pero no era posible pero estábamos allí por un momento mi padre y yo nos quedamos sin palabras no sabíamos qué decir era imposible pero estábamos allí y lo que recuerdo porque de esto ha pasado mucho tiempo tanto como 16 años fue que los dos nos quedamos mirando fijamente y dijimos a la vez pero como estamos aquí bueno al llegar a casa nos sentamos a comer a almorzar y no dijimos ni una sola palabra de la impresión que teníamos es más nunca más volvimos a tocar este tema vicente pero yo recuerdo muy bien que nos miramos cada uno ese instante ese momento de tu vida que te marca para siempre no yo no puedo explicar cómo es que yendo por un camino y sin salir de él terminamos en otro lugar al principio de él yo no lo puedo explicar pero nos pasó y mi padre también se enteró porque es que me lo dijo a la vez que se lo dije yo a él nos pasó luego de eso pues empezaron a ocurrirme cosas más raras todavía porque empecé a tener como sueños raros recurrentes como de abducciones pero te cuento que siempre bueno si yo siempre había creído que había tiempo pues vida más allá de la tierra bien no pero eso de que seamos únicos en el universo que era imposible vale no y de hecho pues siempre habría yo siempre había querido verlos no tener un encuentro cercano a ver cómo eran no pero resulta que a partir de ese momento que empecé a tener sueños y tener sueños de abducciones en donde empezaba a tener pánico total brutal y me despertaba pues pensando que yo no quería que me llevasen de ninguna manera nunca jamás y eran sueños pero es que eran tan reales vicente que no eran sueños pero si debían serlos pero yo no lo podía explicar bien no te lo puedo explicar bien y entonces bueno pues en otras ocasiones pues he soñado ya yo ya no sé si lo soñaba o no con visitantes de dormitorio que estaban ahí al lado de mi cama eran tan reales no sé si eran sueños no lo parecían desde luego sobre todo por un detalle vicente es que sufría parálisis del sueño no podía moverme y eso no te pasa de forma normal te mueves algo no yo en esos supuestos sueños no podía mover mi cuerpo y eso pasó después de lo que me ocurrió después del del tránsito imposible de volver al principio de donde estábamos nosotros y siempre que me ha ocurrido ese tipo de supuestos sueños siempre siempre me he levantado con muchísima angustia una angustia que no se puede describir pero que se tiene a lo mejor alguien lo puede entender yo te lo cuento bueno a mí quizá se me haya pasado por la cabeza hacerme algún tipo de hipnosis pero tengo que dar con la persona indicada porque bueno pues no sé cómo hacerlo muy bien y nada pues desde ya te envío un gran abrazo y me despido como siempre pues viendo tus programas y tal y bueno pues besos me dicen besos también yo a vosotros que me estáis viendo y también para para ella que es posible que en este viaje inesperado de email pues me lo contó y es que es muy interesante porque si es posible que inteligencias ajenas a la tierra utilicen una tecnología de control del espacio y del tiempo una dilatación del tiempo un desdoblamiento del tiempo para coger a unas personas y directamente colocarlas en otro sitio mientras que realizan algún tipo de experimento sentimientos emociones incluso lo que sería ya una un estudio de su subconsciente y es interesantísimo porque estaríamos hablando de que ya no solamente son personas sino que es un coche entero lo que es un desdoblamiento de la realidad completo lo que es un viaje en el tiempo completo y además rapidísimo directamente un desdoblamiento completo en un momento determinado de nuestro espacio y tiempo y van por un lugar y directamente pues vuelven al principio en ese punto de ese lugar en donde ocurre todo ahí es donde empieza el experimento posiblemente ya seguidos antes por estos seres ya que además van padre e hija interesante a el hecho de que tengas sueños raros recurrentes además siempre los mismos seres siempre las mismas abducciones siempre la misma brutal ansiedad pues esa sensación que tiene de abducción pero de que no quiere que la lleven posiblemente porque sabe que lo que la hacen pues no es bueno pero no sabe distinguirlo si es verdad o no pero lo que le ha pasado antes si lo tiene clarísimo no entonces sí que es posible que estas inteligencias sean capaces de utilizar el mundo onírico nuestro para confundirte pero el problema es que claro ella tiene parálisis del sueño entonces no es un sueño lo que le está ocurriendo ese visitante de dormitorio está manipulando su cerebro al igual que manipuló el tiempo para hacer lo que quisieran hacer con ellos dos con el padre y con la hija interesante porque claro porque ellos siempre la misma pregunta y claro interesantísimo el hecho de que porque en ese momento porque esa angustia de ella esa angustia en esos sueños que pasa en esas abducciones lo hemos visto en muchos casos pero ella necesita saber qué es lo que le ocurre en esos sueños que son reales completamente y que son completamente vívidos o no vívidos le está ocurriendo de verdad esa abducción y tanto es así que necesita a alguien que le haga una hipnosis para saberlo esa necesidad que tienen los abducidos reales de saber qué les ha pasado y por eso os estoy trayendo este caso que me ha impresionado tantísimo porque tiene ambas bueno ambas temáticas al respecto de los viajes en el tiempo y las abducciones también las sensaciones de angustia brutal y de la y de la hipnosis que necesitan los abducidos porque quieren saber qué les ha pasado muy interesante el hecho genético como os decía padre e hija y bueno pues ese momento en el cual yo me quedo casi con eso de mirarse a los dos y decir cómo hemos llegado hasta aquí y de hecho nunca jamás tantas veces lo he visto nunca jamás volver a hablar de ello y de la impresión tan fortísima de no hablar nada en aquella comida se quedaron petrificados habían tenido un viaje en el tiempo era imposible pero les pasó nada más espero que os haya gustado muchísimo este vídeo programa y os espero en el siguiente muchísimas gracias y que sepáis que en una vida hay muchísimas vidas y Gracias. Gracias.